Bueno, seguimos, seguimos avanceando, muchachos, gracias por haber conversado con gusto. Así te quiero mujer, así, así, me vale que seas paseada. No busco ser el primero, quiero ser el último que se quede contigo, chiquilla. Así te quiero mujer, me vale que seas paseada. Te quiero porque te quiero, porque me nace del alma. No lo sabías que, porque eras mujer paseada. Y te volvabas de mí, cuando de amores te alabas. Tú les besabas, mi amor, cuando el corazón lloraba. Pero llegaste a quererme, así como yo les llamaba. Así te quiero mujer, me vale que seas paseada. Te quiero porque, te quiero, porque me nace del alma. Tú no sabías que, porque eras mujer paseada. Y me burlabas de mí, cuando de amores te alabas. Pero llegaste a saber, que con mi amor no jugabas. Y con el tiempo supiste, lo mucho que tú me amabas. Y no me duele que me engañe, chiquita. No me duele que me engañe. Lo que no soporto es haberme enterado. No me duele que me engañe. Pero ¿por qué tan seguido? Lo que sí me cae gorda es que tan seguido.